Hola, ¿qué tal? Aquí es Samuel, bienvenidos al canal, bienvenidos a una nueva historia, una nueva aventura Un nuevo Let's Play, sabéis, en directo, resubidos de mi canal Twitch de LhasaFuzz Parte 2, como siempre, muchas gracias por estar en su nombre para todos Espero que disfrutéis de esta nueva aventura Que empezamos, continuamos, justo después de terminar Ese enorme, gigantesco, esa joya de Naughty Doh De LhasaFuzz, y continuamos con esta misma desarrolladora Y seguimos con la parte 2 Continuamos con nuestros protagonistas Joel y Eli Que ya sabéis cómo ha terminado la historia Donde Joel mintió a Eli de que no era ella la clave De que había más personas que al ser infectadas eran inmunes Y que los luciérnagas tenían más gente para poder aprovechar esa inmunidad que tienen contra el virus Pero era mentira Al final, Joel salvó a Eli, le contó una mentira y quedamos en esa zona Y no sabemos más de la historia Y vamos a continuar, tengo muchísimas ganas de continuar esta historia De esta aventura de LhasaFuzz A ver qué nos depara Que sé por lo que he escuchado Que es una historia muy fuerte Que puede llegar a herir los sentimientos Y va a ser muy, muy duro Pero bueno, al final Naughty Doh, sabéis cómo es Que nos sorprende con cada juego Y nos juega mucho con nuestras emociones En los juegos que hacen Tanto Uncharted Y mucho más con este de LhasaFuzz Gente, recordad, como siempre Voy a poner aquí en pantalla El enlace para mi canal Twitch Que es donde hago los directos Y luego los resumo por modos episodicos Capítulos a este canal YouTube Así que si queréis, si preferís Pues ver los directos Pasaros por mi canal Twitch Ahí conversar Hablar sobre el juego Y aquellos que luego lo veis Ahora resubir en YouTube Veis que estoy hablando con la gente del chat Y veis que tengo alertas y demás Y bueno, ya sabéis que es un Un vídeo resubido de Twitch Así que lo siento Si preferís, pues series No me da tiempo para todo Y así que lo voy a hacer así, ¿vale? Gente, directos resubidos De mi canal Twitch Que también tenéis en la caja de descripción En el enlace Así que gente, sin más No voy a dar más la chapa Vamos a disfrutar de este juegazo Vamos a ver qué nos depara esta historia Dura, fuerte Y que a muchos no le han gustado Por el tema de que ha cambiado Una vuelta a 180 grados a la historia Ha cambiado a muchos personajes y demás Y a otros les ha fascinado O sea, al final es como todo Para gustos colores Pero bueno, el tema es disfrutarlo Vivirlo Y que no sea un juego típico de Ubisoft Que es siempre repetitivo Es siempre la misma mecánica Es un copia y pega cambiando la ambientación Cambiando la historia Cambiando el villano Y en este caso Naughty 2 siempre se arriesga En este tipo de juegos Es que más gente Empezamos de las a fast 2 De las a fast 2 O de las a fast Parte 2 Empezamos Venga gente Juego a 60 pps Venga, vamos allá Muchas gracias Sebas Un juego de Naughty 2 No sé qué ha pasado Pasa Cristian Bienvenido Debía llevarla con los luciérnagas Y luego irme Te recorres más de medio país Con alguien Buscaba un sentido Para su inmunidad Tenía resumen Quizá empezar a convencerme el tema De la cura Solo quería hacer lo correcto por ella No Cristian Pero lo pillaré Lo pillo mañana Si eso Pero bueno La semana que viene empezamos Gracias a ella Iban a lograr elaborar una cura Aunque hacerlo Costará la vida La mataría Dios santo ¿Qué haces aquí dentro? No permitiré que te la lleves Es nuestro futuro Piensa en todas las vidas que salvaremos Hermano Santo Dios Tommy ¿Y qué hiciste? Guay Cristian Pues eso La semana que viene empezamos El fin de semana Salvarla Vamos Te tengo Te tengo Cubrid las salidas Que no escapen Maldición Eso es Demasiado ¿Cuándo sabe Eli? Que hicieron algunas pruebas Le dije que Su inmunidad no le servía ¿Y se lo creyó? Yo creo que no Parece que sí Ah, los flashbacks Utilizan mucho Bueno Demasiado Todo lo que es demasiado Es exageración No es bueno Pero bueno Te recuerda A ciertos momentos Pasados Los flashbacks No están mal Tampoco Pero bueno Si es mucha cantidad Tampoco es bueno Todo en general En exceso No es bueno Pero bueno Vamos a ir viendo Gente Vamos a ir disfrutando Bueno Empezamos con Joel Y el hermano Tommy Contando un poco La historia Como terminó De las afas Perfecto Vamos con el caballito Sardinilla Me puedo atrever A decir Una cosa Nada más Empezar el juego Que el tema Apartado Visual Apartado gráfico Ha mejorado Lo puedo decir ya O es cosa mía El apartado gráfico Creo que Posiblemente Haya mejorado Un pelín O mucho O eso me parece Así a Primera vista Me aseguro que sí Pero bueno Ya se nota Estupendo Tío Estupendo Vale Estupendo Qué bonito Qué bonito Qué bonito Mirad esto Qué bonito Es hermoso Pues creo Que no me ha resgado Para nada Yo creo Que se nota Ya la diferencia Se nota Muchísimo La diferencia Bien hecho Palabras Ahora mismo estoy apreciando Todo Con mucha tranquilidad La bandera De Estados Unidos Ya ves el detalle De la guitarra Ya de principio No se sea la guitarra Vale Gate Este Dos Muy Joaquin Death Ahí todo cerrado Sí Sí La verdad que sí Gente Es totalmente hermoso Hay que reconocerlo Y ya Nada más De la cabaña Me di cuenta Que el tema gráfico Ya hasta los Mira Hasta el personaje De Joel Las texturas Se nota muchísimo Mirad la herradura La marca Del caballo Ahí en la pata derecha Trasera Se nota muchísimo Que ha mejorado Y aparte ahora Claro Estoy jugando 60 FPS Que en el PS4 30 FPS Se notará Se notará Mucho la diferencia Vamos Gente Vamos a A vivir una película ¿No? Sí Triste Por lo que Me estáis diciendo Dramática Bueno La mochila Que no falte Sobre lo que decíamos Antes Dudo que yo Hiciera otra cosa Le da la razón Le da la razón Me lo llevaré A la tumba Si hace falta Vale hermano Un secreto Se suele decir Que ya no es secreto Cuando 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 Lo saben Dos personas Ahí ya no es secreto Vamos Evan Wills Presidente de Naughty Dog Evan Wills No sabía Que se llamaba Evan El presidente De Naughty Dog Tapó Es que es una peli Tío Eli Y a mayor Hablando de cosas Hermosas Viste que salió Una colección De Castlevania Con cuatro De los mejores Juegos De la saga No lo sabía Gracias por la info Castlevania Jogazos El de la Ness Fue terrible Realmente Espectacular En mi edad Ah Es la canción Que canta En el trailer La canción Que está escuchando Eli Por los Por el Walkman El Walkman Creo que lo hemos visto En el juego anterior Tendrá 16 años 17 Como mucho Oye ¿Qué pasa Joel? Pasaba por aquí La gente Bueno No para de hablar De lo impresionada Que está Contigo Y De lo mucho Que ayudas Que bien Sí Tommy y yo Salimos a cabalgar El otro día Me contó un chiste Y me acordé De ti Los chistes famosos De Eli Vaya Ahora se me ha ido Pero sobre un reloj Joel es como yo No me acuerdo De los chistes Es un poco tarde Y mañana ¿Me los cuentan? Y a los 10 segundos Se me olvidó Lo sé Enseguida Te dejo tranquila Es que Quiero enseñarte algo Dame Feliz una nalga a otra ¿Qué mierda pasa Entre nosotras? Ese me acuerdo ¿Qué es esa? La guitar Para los egipcios Era el dios Castelvania Advanced Collection Vale, Cristian Mañana voy a traer Otro juego No sé cuál Igual trago Estoy entre Bloodborne O otra cosa Vale Bueno, mañana es sorpresa Mañana es sorpresa Mañana Por eso Seguidme en las redes sociales Que ahí lo diré Media hora antes Que no te reirás No voy a reírme En serio Como se nota Como se nota que ha madurado Mucho Eli Confío en ti Ese detalle De que Jack Tiene más años Se nota Sobre todo La manera de hablar La manera de actuar Vale Usa Eli Para elegir un acorde Vale Eli Para elegir un acorde Ahí Vale Desliza para rasguear Como mola Me encantaría tocar guitarra Para mí es el instrumento Más hermoso que hay En inglés Pero no estoy seguro Cristian A lo mejor Un poco otro Pero eso no lo voy a decir Sorpresa Que no lo voy a decir No lo voy a decir All my stolen Missing parts I have no need For anymore Because I believe And I believe Because I can see Our future days To deserve You And me Joel Como se lo corró Muy bien Joel Mira que la quiere Ya está No llores No llores No llores Estuvo a punto de llorar Eli Se notaba No ha dado pena Me lo tomaré Como un cumplido Es para ti No No, no, no Yo no tengo ni idea De qué hacer con esto Te prometí Que te enseñaría a tocar Cierto Te lo dijo En Cuando estaban conversando En el otro juego Lo recuerdo perfectamente Te lo iba a enseñar a tocar A gritar La primera elección Mañana Genial Vale Vale Está Oye Un poco distanciados ¿No? Desde la última vez ¿No? ¿Ya has recordado el chiste? ¿Por qué un loco Apuñala un reloj? Para matar el tiempo Malo Qué malo Me encantan Muchísimos malos Me encanta Me encanta Brutales Cortos Y rápidos A grano van Es como que Noto una ligera Como de jadez Entre los dos Pasaría unos años No sé cuántos años Pasaría Porque se nota Que a él Es mayor Dos, tres años Como mucho Tiene catorce Pues ahora tendrá Diecisiete Dieciséis ¿No? Como que Parece ser Como que se distanciaron Un poco ¿No? No sé Es mi ligera impresión Me voy a equivocar Hombre Salma Bienvenido De las safas Parte 2 Este juego Me va Me va Me va a dar mucho sentimiento Este juego Estoy viendo que me va a romper un poco Es un detalle lindo Sí, sí Sebas Cantará para el de las safas Uno Y aquí lo hizo Buenas Me he dormido Dame un minuto Que me vista Dicen que tuviste una noche movidita Dieciséis Ella me besó Ya sabes cómo es Dina Dina No le des importancia Yo quería decir tu pelea con Seth Oye Estás taloso Ayer no iba a hacer directo Lo puse en Twitch Salma Acabamos de romper Y te lanzas sobre mi chica Ah, estaba con él Salma Ayer puse en Twitch Que no hacía directo Que no podía Que lo iba a hacer hoy Acaba de caer con todo el equipo Rompió con este Y luego le acaba de decir Que se besó con la otra Pero Pero es una cagada Qué bueno Ahí te ha pillado con todo el equipo Ah, hueles mal Huele bien Sí, igual es muy bien La verdad Bueno, ya tomamos el control Y así se me da la mañana A dormir Venga, vamos a dormir Y terminamos el juego Venga, te pones a dormir Y se acabó Definito Pues eso Lo que te comentaba Salma Yo le puse en Twitch Que no iba a hacer directo Por eso siempre digo Que me sigáis Y también lo puse en Discord Que me sigáis en las redes sociales Para que estéis al tanto Y no tengáis que esperar El arma Que no quede Que no falte Mejor dicho El cuarto no está nada mal Starlight, ¿no? ¿A que os recuerda? Savage Starlight Al cómic que Bueno, que encontrábamos A medida que avanzamos En la parte 1 Hombre, mira quién está aquí Un Transformers, tío Este es Optimus Prime De Transformers, tío Optimus Prime Ahí está Lo estáis viendo Detalles increíbles Y lo sigue teniendo Es nota Que esto va a ser Bueno, cuchillo Está el robot de Sam Cállate Iba a levantarme Que sí ¿Lo tienes todo? Sí El de Sam Vaya, hombre Pues no me fijé Ahora no puedo entrar Bueno, da igual Yo vi ahí el Transformers Será ese, ¿no? No decías ese Todo el mundo habla de ti El robot ese Es que yo Para mí es Optimus Prime Eh, pero tú No la echas atrás Tú no le hiciste un feo No le hiciste la cobra Que no, Eli Ah, estaban cabreados Por eso Joel fue allí Como para pedir perdón Hubo una pelea Le decía yo Que había un mal rollo Entre ellos O sea, hay un... No sé El ambiente estaba Un poco raro ¿Dónde estás? En la cafetería Ah, ¿es por lo de Seth? Ni idea Dile que no me has visto No ¿Dónde quedó la lealtad? ¿Perdona? Este me recuerda mucho A The Walking Dead El actor ese Uno de los principales ¿No? En chino Entonces Estamos bien, ¿no? Sí, hombre, sí ¿Tú y yo? Sí, claro Ah Dina Vale, vale Quien la besó fue Dina Y este estaba con Dina No con Eli Eli Vale Rompieron estos dos Gracias Y luego Dina Le besó a Eli Vale O sea, que rompió con él Para estar con Eli No le gusta más Eli Muy bien ¿Vas a qué? No te entiendo, Salma ¿Voy a sorter algo en un futuro? ¡Hombre! Pequeño Sí, mola que te rasquen Hombre Todos los perros No me da que te rasquen A todos, la verdad Vaya, pues mola mucho Esta comunidad Que está aquí montada ¿Sí? ¿Sortear algo en el futuro? Pues sí Cuando llegue algún tipo de metas Hola Sorteo cosas Si consigo llegar a objetivos Por supuesto, claro Eso todo depende de vosotros Por ejemplo Si pones Exclamación sorteo Te aparece algo ahí Si llego a verte espectadores En un directo Pues sorteo una clave Una clave de instant gaming Con valor de 5 euros Creo que ahora Pones Exclamación sorteo No Sí, María Sígueme Qué comida más chula, ¿no? Hola Permiso Excuse me Ahí está María La de la pata fría Ah, pues entonces Si no tienes para que Para que te corra Ningún juego malo Pues ahí lo tenéis El sorteo Así que si llego ya 20 espectadores Paramos el juego Y hacemos el sorteo Oh, puta mierda Hola Oye Anoche Creo que Bebí demasiado Ya Quiero decir que lo siento María dice que Dina y tú Os vais Yo Os he hecho unos sándwiches Vale De carne Gracias Va rollo, ¿eh? Bueno, por lo menos Te diré perdón Nada Bueno Tened cuidado Claro Te lo agradezco mucho ¿Qué tienes ahí? Para ti la intolerancia Huele bien Para ti ¿Seguro? Desde luego Os acompaño a la salida Vale ¡Lobito! Es el lobito Bienvenido, tío ¿Qué tal, lobito? Gracias por ese follow Grande Te lo agradezco mucho Toma, un baile para ti Cuando salgas Quiero que te intercambies Con Tommy y Joel Hace ya demasiado Que están ellos dos ¿Dónde los encuentro? Deberían llegar Al puesto de vigilancia Del noroeste Al final del día Ten cuidado Bueno Es que se han visto Muchos infectados Últimamente Ah, claro Quería comprobar Los caminos del arroyo Necesitaré que alguien Más lo cubra Esto lo que va a ser Es que estoy viendo Que va a haber Mucha cinemática Por eso, gente Muchas veces Vamos a intentar Pues no hablar mucho Para escuchar Todo perfectamente Pero se está viendo Que va a haber Mucho diálogo Mucha cinemática Y es importante Pues estar atento ¿Podemos hablar un momento? Vale Sí, por supuesto Como haría A ver, María ¿Qué quieres? ¿Qué quiere usted? No sé qué está pasando Entre yo y él María A él le importas mucho Estoy segura De que no quise Está bien Algo ha pasado Está muy cabreado Ya decía yo Ya decía yo Que pasaba algo El ambiente Estaba enrarecido Entre ellos dos Había algo raro Ahí Ahí está Dina ¿Puedes llevar a tu novia ¿Puedes llevar a tu novia A los establos Por favor? ¡Ja, ja, ja, ja! Estás celoso Lo sabes Que Dina era la ex Sí, va a haber muchos flashbacks Por lo que he visto Muchas transiciones Muchas transiciones Del pasado El presente Va a haber mucho flashback Entre una parte y otra Por lo que estoy viendo Bueno, por lo que me han dicho A mí me molan los flashbacks Los subtítulos lo he puesto en amarillo Para que se vea un poco mejor No en blanco, ¿vale? Que también está bien Para que lo leáis Sí, apetece ¡Joder! ¡Ha cubierto! ¡Va, va! ¡Va, va! ¡Va, va! ¡Te pillé! ¡Somos lo más perdedores! ¡Toma! ¡Tómete esa! ¡Venga, uno más! ¡Venga, va! ¿Dónde vas? ¡Toma! ¡Oh! ¡Hola, mi Dios, chaval! ¡Sí, joder! ¡Me dio el brazo, joder! ¡No se lo digas a tu madre! ¡Me cago en 10! ¡Como vaya! ¡La cosa se pondrá seria! ¡Pero muy seria! ¡Oye, chavalete! ¡Me estás ganando, eh! ¡Pero ya verás! Te voy a pillar aquí Te voy a dar ¡Toma! ¡Cómetela! ¡Bum! ¡Traga nieve, mierdecilla! Eh, parezca trepar Ah, para trepar ¡Sí, ya puedes correr! ¡Ya puedes correr! ¡Trepar, trepar! ¡Me gusta trepar! ¿Dónde estáis? ¡Pero que va a jugar! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Deslizamiento! ¿Está dando, tío? ¡Para que mal, tío! ¡El tío! ¡En tu cara! ¡En tu cara! ¡En tu cara! ¡Hala, vaya tiro! ¡Toma! ¡Esa se la está comiendo todas, tío! ¡Hala, me odio otra vez! ¡Os veo! ¡Es por aquí abajo! ¡Escondidas! ¡Tus padres no te quieren! ¡A los dos! ¡Doble kill! ¡Le acabo de dar a los dos con una bola de nieve, chaval! ¡Te la acabas de comer! ¡Toma! ¡No es justo! ¡No es justo! ¡No es justo! ¡Perdedores! 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 ¡Perdedores cuajos! ¡No! ¡Ramón! ¡Sacarro! ¡No os vais a salir con la muestra! ¡Arriba! Bueno, la cosa empieza tranquila, ¿no? Aquí echando... Jugando un poco con los jugajes, ahí con los niños Vamos divirtiéndonos un poco antes de avanzar Muy bien, gente, eso está muy bien, ¿eh? Un poco de diversión Exactamente Sebas Nada de spoilers, vale Porque ya decís, Abby Abby es un personaje, ¿no? Pero no digáis nada Que yo no sé nada de los juegos No tengo ni idea ni de personajes Nada No he visto nada Lo único que sé es que es una historia dura Eso sí, porque al final lo he visto En redes sociales y en internet Sin querer Pero no quiero que me digáis nada Podemos ir avanzando Y de lo que pasa en el juego Hablar sobre ello, por supuesto Y dar vuestras opiniones y demás Pero nada de intentar no espolear Me restablo Pero sí, sí, se nota mucho Gráficamente el tema de textura Se nota que ha mejorado Vale, Salma No te preocupes Pero bueno Pero no, claro Acabas de poner Abby Y Abby supongo que será un personaje, ¿no? Mirad quién se apunta Ya, ya, ya Una para ti Es mítico rifle, ¿eh? Y otra para ti Mira cómo nos mira Se ríe ¡Cornudo! ¡Cornudo! Muy bien Sabéis cómo va Registraos Seguid las rutas Acabad con los infectados Si encontráis cualquier cosa que os supere Vale, Lobito No te preocupes Y con cabeza Pues vamos a ir hablando entre nosotros Según vayamos viendo la historia Conociendo los personajes Vamos a ir, pues, opinando Por supuesto Yo haré paradas para hablar con vosotros De lo que opináis Pero claro No digáis nada de lo que va a pasar después Opinar sobre lo que vemos, ¿no? Que sé que es complicado Porque vosotros ya lo visteis todo Sabéis lo que va a pasar Sabéis ya Cómo se Termina el juego Pero bueno Intentar no poner nada Que pueda a mí, pues Influirme, ¿no? En la historia O sea que es complicado Pero bueno Lo agradezco mucho Que lo hagáis, ¿vale? Lo sé que es complicado Yo sé que también Entro en algún directo Que hay algún juego Que ya he jugado Y cuesta no decir las cosas No te cuesta Intentas no hacerlo Pero te sale sin querer Pero bueno, intentarlo, ¿vale? Sí, sí El 1 ya lo jugué Lo vito Acabo de terminarlo Estos días Está subido a mi canal YouTube Por si quieres verlo Sígueme en YouTube Pon exclamación YouTube Y él sube ahí por modos episodicos Si quieres echarle un vistacito Vale, un flashback, ¿no? El primer flashback del juego Ahora estamos en otro sitio ¿A qué sabéis? Seguro La que decíais vosotros, ¿no? Ahí lo tenéis, lo vito Y muchos más juegos Muchas series Tengo ahí en el canal YouTube Por si quieres echarle un vistacito A algún juego Lo que sea Pero bueno Ahora lo que voy a hacer Es resubir todos mis directos allí, ¿vale? Es lo que estoy haciendo ahora Antes no Antes hacía series Solo grabaciones Para el canal Pero bueno Ahora Ahora lo único que hago Es subir Resubirlos a En modos episodicos A YouTube, ¿vale? Por si te interesa No, no me digas quién es Pero bueno Supongo que será Abby Qué fuerte está, ¿no? Hola ¿Dónde está de Ginásio, tío? Hola Tiene más brazo que yo ¿Con qué soñabas? Tiene más brazo que yo Estaba hablando Mujer pone Hombre No dice nombres Interesante Detalle, ¿eh? No te ponen el nombre De cada... De los dos, ¿eh? ¿A dónde has ido? Coge tus cosas Te enseñaré algo Bueno, Cristian La semana que viene Compraré el diablo, ¿vale? Y luego lo jugamos Y vamos hablando por disco Pero bueno Todavía no lo compré Estoy intentando Que aparezca el stock En Instant Gaming No sé si ya apareció O que baja algo de precio Pero bueno Sí, pero bueno El canal está un poco muerto Lo habito El canal ya lo tengo abierto Hace cinco o seis años No tengo prácticamente visitas Los 1.381 seguidores La mayoría son inactivos Pero bueno Es por si Te lo digo Por si te interesa Hace frío Seguro que no prefieres Hacer esto Cuando salga el sol Y haga más calor No Es urgente Y no prefieres contármelo Tienes que verlo Recuerdo cuando Juegos antiguos Más Más anteriores Y jugabas con juegos De la nieve Nunca quedaban las marcas Las huellas Las pisadas Y los juegos de ahora Sí lo hacen Eso es un detalle importante Mira, mira ¿Veis? Estoy girando por aquí Giro por aquí Y se notan todas las marcas En la nieve Y eso es un detalle ya De la mejoría Que Que En el mundo de los videojuegos ¿No? Que ha pasado con los años Totalmente ¿No? ¿Qué estás haciendo Vagando por aquí a solas? No podía dormir ¿Tú tampoco? Sí, da tentación Lobito Lo dije anteriormente Ya sé que vosotros Que jugasteis Os da la tentación De decirlo Pero por favor Intentad evitarlo ¿Vale? ¿Vale? Veríamos el hogar de Manny ¿Manny? Sí No me parece Que esté a la altura De sus historias Probablemente no Por aquí Atajo Vamos Vale, Lobito Oye, gracias por el follow Crack Bueno, tutorial Lo tenemos muy reciente ¿No? Pero bueno Te lo ponen Nomás que te lo ponga Ya seamos los controles Y si no cambiaron Controles del 1 Ya los tengo ya Perfectamente Controlados Valga la redundancia ¿No? Los tengo controlados Bueno, por ahí Ha ido alguien Hay huellas Ojalá Sabéis que vamos a intentar Mirarlo todo Si vemos que por aquí Hay algún hueco Hay algún sitio Que podemos investigar Lo vamos a hacer ¿Vale? Así que paciencia Espacio Y con buena letra ¿No? Solo decir ¿No? Yo soy más de la frase Sin prisa Pero sin pausa Mirar el cielo Mirar las gotas De las cámaras O sea, está como nevando Si te das cuenta En la cámara Las gotas de nieve Hostia, es que Los juegos Han mejorado muchísimo Bueno, no quita De que un juego Gráficamente sea bueno Y que luego La historia sea una caca ¿No? Al final Para mí los juegos No son Diez O son obras maestras Por el tema gráfico Que es importante Para mí es más importante La jugabilidad Y la historia ¿No? En sí Un juego con una buena historia Aunque no sea bueno gráficamente Tema de texturas Gráfico, visual No quita de que sea Un gran juego Pues por ejemplo Mafia Mafia 1 Mafia 2 Son juegos increíbles Y gráficamente Pues compararse Un juego de ahora Con ese Anteriormente Hay mucha diferencia Si tú puedes Yo también Vale, mantengo el 1 Para Vale Para saltar Ok A lo Nathan Drake Gente Esto me ha recordado A Nathan Drake Totalmente ¿Qué es eso? Te irá bien Muy alto Muy alto Vamos Dios Las alturas Me pone nervioso Tío Yo soy una persona Que tengo mucho miedo A las alturas No miedo No Sin embargo Uff Es como que me Yo soy como Abby Mira Abby Se llama Abby Ahora déjalo el nombre Ya sabemos que se llama Abby Owen 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 y Abby Yo por ejemplo Cuando estoy en una zona Muy alta Y veo a alguien apoyado Cerca del precipicio O cerca de algún sitio Que pueda caer Me pongo super nervioso Tengo que marchar No puedo mirarlo Me pongo super nervioso No puedo Lo veo Y pienso que va a caer No sé por qué Sí, juego en PS5 A 60 FPS Recordad gente Con el parche Salió para PS5 Así que lo estáis viendo A 60 FPS No es 4K Es 1440p Pero vosotros lo veis a 1080 Yo lo juego a en 2K Pero bueno Se ve bastante bien A 1080 igualmente Hombre Michael Owen Un jugador de fútbol Balón de oro Sí A vista fuerte De gimnasio Quería que la vieras tú primero Vi a una patrulla armada Ir del pueblo Hasta ese puesto de ahí Hay algunos más Por el camino Tienen electricidad Armas Son muchísimos Nos apañaremos Vale Es como que estos No estaban en el pueblo ¿No? Son otros supervivientes Que intentan pues llegar hasta ahí Para sobrevivir Podríamos arrinconar a una patrulla Confirmarlo y No lo sé Encontrar cómo hacerlo salir Sí, claro Seguro que se mueren de ganas De darnos esa información Pues los obligamos ¿Tú te escuchas? Obligamos Vale, ¿qué propones? ¿A ti qué te pasa? ¿A ti qué te pasa? Mel está embarazada Ah Vale Pero no es solo eso ¿Debería felicitarte? Cuando los demás vean esto Quanto querrán darse la vuelta Los convenceremos ¿No? Joder, sabía que no podía contar contigo Javi Quiero lo mismo que tú Pero no a cualquier precio Oye Solo falta internet Bro, toca el árbol Vaya hombre ¿Qué pasa con el árbol? Es un logro veo en la cabaña Yo creo Me da la ligera Idea de que este juego Va a ser como Nos va a explicar Lo que es el ser humano en sí ¿No? Cuando se ve atrapado Y se ve que Que Tiene que sobrevivir De alguna manera Se enfrentan entre ellos ¿No? Va a ser A la mierda Va a ser O sea Va a enseñar el juego Que El ser humano Es mucho más peligroso Que los zombies Que el virus ¿No? Tiene toda la pinta Que va por ahí Los tiros Si me puede equivocar No me importa Lo haré todo por mi cuenta Bueno Javi Perfecto No sé pasármelo explorando Sí, sí Bueno Hay que explorar Lo que podamos ¿No? Bueno Me acabo de decir Tocar el árbol Alguien por ahí en el chat ¿No? Salmo Algo así ¿No? Sí Pero Bueno Será un logro A lo mejor Tocar el árbol Algo Tiene Yo no había visto nada De ningún árbol ¿Eh? Un nievo aquí chaval Por aquí Por aquí Me supongo que Que será como el uno No 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 será Como deciros No será pasillero Prácticamente No creo que haya mucho que Explorar Como un juego de mundo abierto Pero bueno Prácticamente Será parecido ¿No? Que ya ves Lo prefiero ¿Eh? Vale Tiene salida Por aquí No Por aquí Por aquí viene yo ¿No? A ver si me centro Vale Te voy a saltar hacia el otro lado Ok Corre 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 Tenemos que ir en dirección Al pueblo ¿No? Abajo Ah Mantén círculo Mira Este detalle No lo tenía en el uno ¿No? Podemos ir corriendo Y deslizar ¿No? Puede ser Ahí estamos Ah Aquí podemos ir agachados Interesante Vale Esto es importante Esto es bastante importante Entonces agachamos Hacemos así Revisamos como en el uno Ok A ver A ver A ver Abby Tranquila Pues sí Y parece ser que a Abby No le gustó nada ¿No? En vez de dar las felicidades ¿No? En vez de estar contenta Por él Parece Que Que con Owen Tenía algo O no sé Vale Ya había ido congelado Me da miedo La montaña De ese juego ¿Me acompañaste a matar a En el mundo de las afas? Ostras Alma Yo prefiero no vivir en este mundo De verdad te lo digo De verdad te digo yo Que no prefiero vivir en este mundo ¿Qué vas a respirar? Está más congelado que ¿Qué pasó aquí tío? Pero eran personas Sí, sí Hay un montón Sí, sí Uf Están criogenizados Por aquí Vale, por aquí no puedo ir No, no Está cerrado Eeeh Ah Ya decía yo Ah Ya decía yo No sé El juego no entraba ahí No sé ¿Por qué? Uy Tira, tira, tira Aparte de mi camino Estás bloqueando Bueno Supongo que no aparecerá Por aquí enemigos Me cago en mi manto Chaval ¿Qué asunto me acaba de dar? Me asustaco Tira de encima Tira de encima Espara Vale Aquí te puedes escabullir Tío Interesante Vale Podemos desviarnos Con el L1 Hay dos cosas Que he implementado En este juego Una es desviarse Del golpe Y otra es Agacharse Solo tengo dos de munición Por cierto O sea Me estoy gastando aquí munición Y solo tengo cinco Solo tiene cinco cartuchos Vale No dropea nada Pero bueno Es importante Mira, mira Se desvía Desviarse cuando te atacan Muy importante Vale Pues entonces Tenemos que intentar Desviarnos Vale Vale Samuel Se desvía muy mal Pero me desvío Demasiado temprano Gente Va, que mal Tío Va, que mal Desviate 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 Va, muerto 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 Me quedé atrapado Me quedé atrapado Me quedé atrapado Gente Me quedé atrapado O me quedé atrapado En el árbol Tío Pero como se puede hacer Tan mala suerte Me quedé atrapado En el árbol Tío Ha sido Ha sido Un fail Pero por qué no desvío Le doy a gente No entiendo No sé cómo desviarme No lo pillo Ahora Ahora, bien Toma ahí Cómete esa Vale Es que el timing Para desviarte Como lo hagas Demasiado rápido No te funciona A ti Nos curamos Nos curamos Matarla Morió como nuevo Ya te digo Chaval Vaya muerte más tonta ¿Sabes qué pasó? Me quedé atrapado Me quedé atrapado Aquí Aquí me quedé atrapado Aquí justo Me quedé atrapado Entre este árbol Y la piedra Y no podía moverme Ni por un lado Ni para otro Ni saltar Ni nada Me quedé Como ahí Como un poco bogeado He tenido mala suerte Es la mala suerte Del principiante Gente Ah, puedo salir corriendo No También es buena idea De correr Me he gastado Me he gastado Dos balas Tres balas Me he gastado A veces No hay No hay Mejor que escapar Que correr Vale Le dan tres Bueno Estos son los mismos Controls que teníamos Para que por aquí Tenemos ladrillos El arma Ok El botiquín Ya lo hemos gastado Vaya muerte más tonta Siempre me pasa Tío Muero al principio Por retrasado Locochón Vale Balas Perdón gente Lo siento Largamos Supongo que será Muy parecido a Luna ¿No? Todo el tema De las vendas Los botiquines El tema De Del azúcar ¿No? Para crear las bombas El explosivo Vale Hay que bajar por ahí Ok Tranquila Abby Que ya sé como es No te preocupes Oh Como me va a esta parte Esto me recuerda mucho A Outlast Hostia No me jodas Que hay otro ahí Mierda 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 Mira por ejemplo Han salido Han salido un stock Nuevo en game Que fue donde compré yo La playstation 5 Y son 500 euros Un puesto de vigilancia Un puesto de vigilancia Vale que no hay nada Aquí no hay nadie Una nota Primera nota del juego Ampliamos Vamos a leer A quien quiera que lea esto Me llamo Seth Soy de San Francisco Intento llegar a Jackson Con mis dos hijos Hemos perdido el coche La brújula y las armas Nos asaltaron las afueras de Reno Mi mujer y mi hijo mayor murieron Siempre que vemos una nota En una de las casas Cuenta la historia De las personas que estuvieron ahí Estoy intentando seguir los mapas Pero la nieve no nos deja Seguir la carretera Quería esperar a que pasaran Estas tormentas Pero mis hijos Están muriendo de hambre Llevo unas semanas Sin ver un ardilla No puedo quedarme De brazos cruzados Viendo como se consumen Vamos a ir hacia el noroeste He oído algo Que parecían disparos por allí Al otro lado de los riscos Con suerte encontraremos gente Espero que sean amistosos Por favor si lees esto Ven a buscarnos Creo que es miércoles Que Dios te bendiga Dios te bendiga Perfecto Un cartucho En el país Que lobito ¿Cuál es tu país? Sudamérica ¿No? Seguro Pero aquí hay gente de Costa Rica Aquí hay gente de Chile Está Paula Hay gente también de Costa Rica Hay gente de varios países Ahí de Sudamérica Encantado Vale Motequín Perfecto Meca 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 Ay Salma Canjea esos mecas Sí señor Meca 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 Pero bueno Por ahora El meca que me salió Fue cuando morí Cuando morí Si que fue un buen meca Meca Pero de cabreo Meca Meca Vale Que no hay nada más Seguimos Esas bajadas Te me recuerdan mucho A Nathan Drake También Bueno Vamos a apagar la luz Porque por aquí En principio No hace falta Tengo que Entrenar mucho El tema De desviarse Vale Tengo que ir hacia atrás Hacia un lado Hacia la derecha Vale Entiendo Claro Yo le daba el botón Pero no le daba yo Esticar Se lo hace solo Hacia atrás Meca El tuyo está A 900 dólares En tu país Serían 2000 millones de pesos Es de México ¿No? El mío está 900 Ah es de Perú Eso Y Rulli es de Perú Exactamente Lobito es de Colombia Luego está Chir Que es Paula Hay gente De muchos países De Sudamérica Muy bien Aquí somos Este canal Abarca a todos Los países del mundo De habla hispana Por supuesto También inglesa O portuguesa Que también hablo portugués Si se mete alguien portugués Yo hablo con el portugués No hay problema ninguno Aquí Multinacional Vale Vale Por aquí no podemos pasar Tenemos que ir por esta zona ¿Será por aquí? Exacto Vale Podemos hacer ataques sigilosos ¿No? Si eso lo sabemos Lo tengo claro Permanece en posición agachada Para acercarte Siguiente a los enemigos Y pulsa el triángulo Para agarrarlos Eso está claro Eso lo tengo muy claro Muy reciente Amigo mío Lo tengo muy reciente El juego ya te lo pone Para que lo hagas Baja sigilosa Bueno, el cuadrado Exactamente igual Que en el 1 Pero la cinemática O sea, bueno Cuando te lo cargas Sigilosamente Está mucho más lograda Que en el 1 Lo baja Y luego le tuerce el cuello No hay que leer nada Vale Bajamos Vamos despacio No tenemos prisa Vale, tenemos otro Solo uno, ¿no? Otro más Mira, mira Crack Y balas, ¿eh? Hostia, atropean mucho Aquí las balas Bueno, eso lo hacen Al principio del juego Luego supongo que Será aleatorio, ¿no? Hay otro allí Más munición Perfecto Un cartucho Es poco Pero bueno Algo es algo, ¿eh? Algo es algo Mejor que nada Vale Ese está mirando Hacia acá, ¿eh? Es un problema Sí, no es buena idea Atacarlo por aquí ¿Podremos avanzar Por esta zona? No Por fuera No Tira algún ladrillo O algo, ¿eh? Si hubiese un ladrillo Estaría bien No tenemos ladrillo No tenemos nada Lleno Vale Tenemos que intentar buscar Es que Bueno, está agachado Creo que igual no nos ve ¿Aresgamos? Venga, va ¿Por qué no? Aunque esté en delante Está agachado Mirando hacia abajo Crack Pongo la cámara Para que se vea En primera persona Soy un crack Vale, perfecto Así se hace Así se hace Sí, es el mismo peso Pero claro Con valor diferente Supongo que el Colombia El peso de Colombia No está valorizado Como el peso de Chile No sé exactamente Porque ahí ya me superáis Creo que lo mejor Es mandar a comprar A Estados Unidos Y luego que te lo traigan Por envío Ya te digo Yo lo compré Muy fácilmente Por Por Game La tienda Game Y te ponen una lista Y luego cuando llega Tu número Te enviarán un email Para que lo compres Y tienes un día o dos Para comprarla Si no, te lo anulan Y pasan al siguiente Entonces está muy bien Eso Y yo lo compré Justo de salida Prácticamente Joder, estoy perdida ¿Estás perdida, Abby? Pues Como yo Casi siempre Yo también me pierdo Muy fácilmente Vale Tiene que haber Hago una salida Por aquí Vale Por aquí no puedo subir Por ahí tampoco Ah, por aquí sí Vale Tenemos otro allí ¿Dónde están las botellas? ¿Dónde están las botellas? Y los ladrillos Para que pueda lanzarlos Mira la cara que pone Abby ¿Eh? Así todas Empiezan a hacer fuerza Bueno gente Empezamos a tener Un poco de Ya de acción No mucha Pero bueno Tenemos ahí dos enemigos Para una y otra Podemos ir despacio Bueno Eso es como Si fuese el tutorial Es demasiado sencillo Abby tiene fuerza Tiene brazo Cuidado 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 Tranquilidad Cuando estamos juntos No es buena idea Voy a atacar Qué malo pasa Me piro Hasta luego Mira me he agarrado De problemas ¿Qué? ¿Vais a venir? ¿Por aquí abajo? No eh Ah que no vais a venir Por aquí abajo Vale Muchas gracias Me he agarrado de trabajo Están del otro lado Ahí os quedáis Ahí os quedáis Amigos Que se buguea el juego Vale Pero aquí arriba Puede haber algo Ah no puedo subir Es que hay sitios Que te permiten subir Y otros que no eh Algunos zombies Pueden pasar por ahí Pues en este caso No tío En este caso Ahí quedaron Huellas de caballo ¿Dónde está la patrulla? Amén